Los análisis que hemos realizado sobre la data, es decir, sobre los ciudadanos que sí están aptos para validar su firma, nos indican que, a pesar de todas las violaciones que realizaron, excluyendo a más de 600 mil personas, entre las cuales están Leopoldo, Lilian, Enrique, Mi Persona, Teresa Solorza, David Molán, quiere decir casi toda la unidad, que a pesar de toda esa vitalidad, aún es posible lograr la meta. Esta semana, voluntad popular va a estar desplegada, al igual que los demás compañeros de la unidad, a lo largo y ancho del país, en diferentes puntos, para informar sobre el proceso de validación. Si usted parece como que no puede validar, nosotros vamos a, como unidad, poner un voluntariado en el cual usted se puede inscribir, para que si usted no puede ir a validar su firma, al menos usted ayude a que el resto del millón 300 mil venezolanos sí pueda ir hasta allá. Hemos definido en unidad, generar un espacio para recibir las denuncias de los funcionarios públicos o ciudadanos en general, usuarios de emisiones, beneficiarios de emisiones de cualquier programa social, que estén siendo amedrentados por funcionarios públicos del gobierno, para que excluyan su firma en estos días. Nosotros tenemos testigos en todos estos sitios, para que no nos vayan a meter kikiri wiki, y vayan luego a sacar gente que no fue, que no quiso voluntariamente excluir su firma. Teníamos nosotros en todo el proceso lo que fueran los testigos, pero no teníamos claro cuál era el criterio de validación. El CNE nunca entregó cuál era la normativa para poder escribir o no. Y luego nos enteramos, los testigos están viendo que lo que saliera de la planilla nuestra se traspasara como tal. Y que en efecto no hubiera nada que materialmente estuviera bien que lo pusiera como malo. Pero luego el proceso de la data es lo que el CNE filtró. Por ejemplo, te pongo un caso. Una planilla decía normal, Nicolás Maduro, todo el CNE, todo normal. Entonces ahí lo que veían era que la gente que estuviera ahí, si fuera de esa entidad, y que en efecto no hubiera un rayo en una cosa. Y que las firmas que estaban bien no fueran invalidadas, las planillas. Luego con esa data el CNE agarró y realizó otra cosa loca.